Aclárame que no entiendo nada Porque me tienes Al mismo tiempo no estás Si te llamo no contestas Si te busco me ignoras Pero si me ves con otra te molesta Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieres estar conmigo Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieres estar conmigo Basta de incertidumbre Esto ya se convirtió en costumbre Dices que hay amor, no lo veo Dime dónde Acaso hay algo que tú escondes Respondeme si o no Si soy tu hombre Explícame bien qué es lo que pasa Por qué razón no me tienes acá Preguntándome me despierto Si me quieres eso es incierto Si soy tuyo no sé pa' qué me guardas Si te busco me das la espalda Si te busco me das la espalda Me dices que me quieres como a nadie más Y así mismo como viniste te vas Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieres estar conmigo Sácame de la duda Sácame de la duda Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieres estar conmigo Te cuesta admitir que en verdad te interesa Tus acciones hablaron de más Si no es así Sácame de tu cabeza O dime si tienes planes ya Acárame que no entiendo nada Por qué me tienes Por qué me tienes Al mismo tiempo no estás Si te llamo no contestas Si te busco me ignoras Pero si me ves con otra te molesta Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieras estar conmigo Sácame de la duda Porque me tienes confundido No quieres que me vaya Pero no quieres estar conmigo Paris Mostly Andi Music DM me now Wow Matt Paris Sly Fox Yeah My G Nation Yeah Yeah Paris 12, 12 Yeah 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 Gracias por ver el video.